Presidente de todos los mexicanos, muy buenos días para quienes nos ven y nos escuchan, buenos días a los servidores públicos del sector salud. Y bueno, presidente de todos los mexicanos, solicitarles su permiso para una aclaración y para hacer una atenta invitación. Hay una campaña en contra de las instituciones pilares del Estado mexicano, que es el Ejército y la Marina. Loret recientemente difunde los sobrinos consentidos de la Marina. También se ha dicho que se utilizó un helicóptero para el traslado de una botarga y mienten diciendo que le robaron un contenedor a la Secretaría de Marina. En este espacio, señor presidente, un comunicador con parcialidad, dolo y sesgo, dijo que el titular de la Armada de México lo había desacreditado, diciendo que el comunicador de esta fuente solicitó dinero. Bueno, sólo para aclarar las cosas, presidente, tengo información de mis fuentes en donde me aseguran que dicho comunicador exigió la compra de 14 banners… ¿14 qué? Banners, banners de publicidad, de aciponas de las administradoras de la Secretaría de Marina para el portal del comunicador. Presidente, desde aquí pido respeto para los pilares más fuertes del Estado mexicano, que es el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Por otra parte, presidente, todo tiene un límite y la prensa se regula con la prensa. Por ello, frente a las campañas del cártel del periodismo, puque, sesgado y tendencioso, y sobre todo en estos momentos en que los emporios de comunicación han definido su posición y su papel y responsabilidad social, y con ello sus conductores, como el madrileño, quien lo reta día con día desde su micrófono de apellido Belandia, los medios tradicionales han tomado el papel de los partidos políticos de oposición. Estos medios tradicionales, todos en nado sincronizado a través de sus voceros, vociferan lo que nunca lo habían hecho hace cuatro años atrás con el presidente Peña, y menos lo hubieran hecho en otros sexenios, como el del presidente Ordaz, Echeverría o López Portillo, presidente. Por eso le pido respetuosamente que me permita invitar a ese madrileño con el apodo del teacher, creo que se llama Joaquín, a formarse, así como lo hacemos todos los que estamos aquí presentes, y asista a una conferencia para ver si se atreve a vociferar detrás de su micrófono sobre de usted, todo lo que dice. ¿Me permitiría hacerle esa invitación a este teacher? Sí, están todos invitados, pero la verdad es que no pasa nada. Bueno, estamos viviendo un momento excepcional, la verdad son tiempos muy importantes, tiempos de transformación, decía un escritor de los mejores que hay, judío, en uno de sus libros que se llama Tiempos, Momentos Estelares, es precioso el libro, se los recomiendo, Momentos Estelares de la Historia. Entonces, estamos viviendo un momento así. Sí, él ya tiene tiempo que falleció, murió en Brasil, es un gran escritor, así como Kapuscinski, este se llama, o sea, Stefan Schwein, no, gran escritor, como Kapuscinski, de los mejores. Entonces, tiene un libro que se llama Momentos Estelares de la Historia. Entonces, tenemos que celebrarlo, es como la marcha, que la gente estaba feliz, feliz, era una celebración. Les comento yo que nadie o muy pocos hablaron de la reforma electoral, ni siquiera escuché la palabra fifí o conservadores, nada, la gente estaba celebrando el avance en la transformación, lo que estamos logrando entre todos, desde abajo, que eso es lo más importante y desde luego que hay enojos, porque están cambiando las cosas. Si ellos estuviesen aplaudiéndonos, pues entonces sí podríamos tener motivo de preocupación, no, porque a lo mejor no estaría cambiando nada, seguiría más de lo mismo. Bueno, al otro día vino una compañera, que después me enteré, que me hizo unas preguntas sobre feminismo, porque han tergiversado todo lo que nosotros proponemos para apoyar, respetar, para proteger a las mujeres. Resulta que es como el mundo al revés, nos ven como enemigos de las mujeres, enemigos del feminismo machistas, porque han querido crear eso con los medios. Entonces, después me entero que la compañera que insistentemente estaba hablando de que no hacíamos nada por proteger a las mujeres y que el feminicidio estaba creciendo. Y yo explicándole que llevamos años luchando por la justicia, a lo mejor ella no había nacido, que ya nosotros estábamos luchando por hombres y por mujeres en favor de la justicia y de las mujeres más pobres de México, siempre, desde los años 70, cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, desde el 77 y antes fui alumno de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahora que vino el presidente Boris recordaba que estaba yo entrando a la facultad cuando, cuando desgraciadamente, se dio el golpe de Estado en contra del presidente Allende, de allá vengo, de esas luchas vengo. Y ya luego me entero que la compañera trabaja en una revista que se llama La Compañera, que estaba haciendo los cuestionamientos, es que Jesús es muy moderado y no quiere decirme las cosas a veces, o no quiere que yo me lance, quiere que yo me autolimite. No, 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 ¿cómo se llama la revista de los que recibían dinero del gobierno con Peña Nieto? No, 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 una compañera que vino a hablar del feminismo, Animal Político, es así, pero ellos recibían dinero, publicidad de Peña Nieto y desde luego, estando de presidente Peña Nieto, pues ni modo que hicieran esos cuestionamientos y cómo cambiaron, si tenían una postura oficiosa y se vuelven de repente paladines de la libertad y también es entendible que no es lo más importante, lo más importante eran los contratos que recibían los dueños de los medios de información, ahí es donde estaba la tranza mayor. Pero además de eso se les pagaba publicidad, aún cuando ya con los contratos se servían con la cuchara grande, también recibían muchísimo dinero del presupuesto en publicidad. Lo dije el domingo, nos hemos ahorrado más de 40 mil millones de pesos, entonces pues sí están enojados, insultan, porque pues ya no es igual. Pero aún así tenemos que actuar con respeto a la libertad de expresión, no enojarnos, no actuar de manera autoritaria, no pelearnos y más si somos gobiernos tenemos que garantizar el derecho a disentir la libertad de expresión. Es una obligación, es una obligación de cualquier gobierno, pero pues también aclarar las cosas. Habían periodistas de estos famosos que les hacían mal las cuentas a sus contadores y no pagaban todos los impuestos y no pagaban todos los impuestos y no digo sus nombres por respeto, no, aunque ellos se lanzan con todo, pero no podemos actuar de la misma manera, no es el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, que sigamos ejerciendo nuestras libertades sin problema y confiemos en la gente, confiemos en la gente. Ya ven el domingo.